MINDY MINDY Hoy tengo el orgullo de presentarles a una amiga, además linda modelo, porque realmente a mí me ha sorprendido en el campo del modelaje. Hoy una tremenda profesional que está brillando fuera de nuestras fronteras, concretamente en Corea del Sur. Ha ido allá a hacer su posgrado, su maestría. Bienvenida, Anani. Qué orgullo verte otra vez. Saber que te está yendo muy bien y que ahora estás en el país para tratar de colaborar a los jóvenes, a bachilleros de quienes están en la universidad pretendiendo tener otros estudios. Así es, querida Miriam. Un gusto estar aquí, de verdad. Ani, oja, señor. Ani, oja, señor. ¡Wow! Muy buena presentación para el querido. Bueno, estoy muy feliz, de verdad, de poder venir aquí a Bolivia y estar con este nuevo proyecto que se llama Corea Inside Day Group, que va a unir la oportunidad académica y artística entre Corea y Bolivia. A ver, ¿de dónde ha nacido este proyecto? Porque me parece interesante. Hay muchas personas, muchos jovencitos que tratan de, si bien terminar el estudio, una licenciatura acá, pero quieren conseguir una maestría. O también quieren salir directamente a estudiar algo que tal vez no tenemos en nuestro país. Claro que sí. Justamente ese es el motivo por el cual ha surgido Corea Inside Day Group. Te cuento que yo ya volviendo de Corea después de vivir cinco años, hacer una maestría en medios y periodismo allá, haber actuado, haber modelado todo aquello. Yo quiero que los jóvenes bolivianos y latinos puedan tener esta oportunidad también. Porque allá en Corea del Sur, en Seúl especialmente, hay muchísimos extranjeros que desean, que están trabajando. Y yo digo, ¿por qué no también los bolivianos? Entonces, yo quiero hacer talleres, conferencias, cursos para todos los bolivianos que desean ir a Corea del Sur. ¿Requisitos difíciles, complicados de cumplir? No. ¿Para que vayan? Para nada. Simplemente es el interés, yo creo, de las personas que desean conocer Corea del Sur, que quizás desean trabajar ahí un tiempo, irse de intercambio y todo aquello. Estamos con una conferencia, nuestra primera conferencia el día viernes 25 de octubre en la Casa Alba Cultural. ¿La próxima semana qué hora va a ser esa conferencia? Va a ser de seis a ocho de la noche. El salón en la Casa Alba es un poquito pequeño, ¿no? Pero bueno, por eso estamos pidiendo que por favor nos llamen a un número para reservar un cupo al 772-99653, nos pueden llamar. Muy bien, perfecto. Eso para que vayan estudiantes y quizás los papás que son también interesados en ver qué oportunidades pueden tener. ¿Qué oportunidades tiene un boliviano, un joven boliviano, de poder estudiar en las universidades de Corea? Bueno, sabemos que Corea justamente es uno de los tigres del Asia, por eso de allí viene nuestro nombre de la organización Corean Tiger, tigre coreano, porque Corea es un país que tan solo en 60 años ha logrado crecer económicamente, tecnológicamente, y pues bueno, a nivel educativo el nivel es bastante alto, ¿no? Entonces, muchísimos latinos van a prepararse para regresar al país y también poder, pues, aportar. A nivel educativo, ¿qué crees tú que ellos puedan conseguir? Yo creo que principalmente es, por ejemplo, compartir con varias culturas. Yo tuve la oportunidad cuando estaba haciendo la maestría de compartir con muchos estudiantes de todos los países del mundo, conocer culturas, también, por ejemplo, estudiar el idioma coreano, estudiar en inglés, hacer contactos empresariales allá, por ejemplo, ¿no? Y ver también, el estudio allá es muy fuerte, querida Miriam, te cuento que allá no hay descansos 24 horas y 7 días. Este es un punto, este es un punto para aquellos que no les gusta estudiar mucho, complicado. Exacto, exacto. Muchas personas a veces pueden pensar que, bueno, me gusta Corea y quiero ir y ya, pero no. No, sabemos que también tiene que haber una fuerza y motivación saber de que vas a estar lejos de la familia, lejos de tu país, lejos de tu comida y, bueno, pues, tienes que ser fuerte. Otra consulta que te quiero hacer es, ¿cuesta mucho ingresar a una universidad? ¿Es muy caro? ¿Puede un jovencito solventarse? Yo creo que en ese sentido por eso están las becas. Obviamente Corea del Sur es una potencia mundial, ¿no? Entonces, Seúl, por ejemplo, es la sexta ciudad más cara de todo el mundo. Y, bueno, la vida obviamente es cara ya, por eso siempre queremos incentivarlos a que busquen becas, a que busquen alguna ayuda. Hay muchas universidades, no solamente la beca que yo tuve, sino muchas otras becas que hay en universidades. Por eso tienen que venir a esta conferencia, donde yo les voy a poder informar también cómo, por ejemplo, ser artista en Corea del Sur. Todos estos premios que he ganado para Bolivia los he logrado también. Eso quiero ver, eso justamente. Tienes, no sé cuántos premios ya has ganado, te he visto modelando también. ¿Has estado actuando también? Sí, sí, gracias a Dios. ¿Has actuado de producciones? Gracias a Dios, querida Miriam, he podido actuar en NBC, que es una cadena muy famosa ya. Sí, se llama el programa TV Surprise Show. Y, bueno, pues, allí he actuado ocho meses con actores rusos, actores de todos los países. Y, bueno, sí ha sido una experiencia muy linda, de verdad, de compartirles de Bolivia también a los actores. Allí estamos viendo, por ejemplo, algunas bandas de los concursos internacionales que pude ganar, como Miss Fotogénica, como Miss Bolivia. Dieron bastantes títulos a Bolivia. ¿Te has visto con un traje tradicional coreano? Sí, también, sí. Estuve con el que estoy viendo. Ahí te estoy viendo. Sí, justo. Sí, justamente ese es el traje tradicional coreano que pude modelar allá en las pasarelas como boliviana. Y realmente fue una interculturalidad muy rica. Sabes que estamos felices de todo el éxito que has logrado y que ahora quieras compartir con nosotros para que haya jóvenes que también si quieren ser emprendedores, quieren surgir en carreras nuevas, pues, puedan también seguir tus pasos, ¿no es cierto? Sí, así es, querida. Bueno, de los grupos de K-pop. Entonces, es muy importante realmente que se informen de una experiencia quizás, humildemente la digo, exitosa que he podido tener allá. Quiero darles los tips, quiero darles a conocer toda la información que pueda compartir. Ahora, ¿te has encontrado con bolivianos allá? Me he encontrado, lamentablemente somos un poquititos, somos poquitos. Pero también están allá, eso es lo lindo. Eso es lo lindo, de verdad. ¿Y de dónde son? Por eso queremos que sean más. Son baseños, te cuento. Ah, son baseños. Baseños. Había un, por ejemplo, un cruceño también, entonces, bueno, pero lamentablemente, pues, muy poquitos todavía bolivianos. Quisiera que haya muchos más bolivianos todavía allá. Es posible, es posible. Es posible, claro que sí. Soñar no cuesta nada. No cuesta nada. Esta entrevista, para que vayamos terminando, ¿quién te ha hecho? ¿Dónde te han hecho? ¿Sobre el curso? Sí, no, te cuento que esta entrevista es justamente cuando yo fui jurado de Miss Corea el 2017. Tuve la oportunidad de ser jurado, de entrevistar a todas las chicas en coreano. Fui la única extranjera entre los jurados para Miss Corea. Entonces, fue una experiencia maravillosa. Gracias a Dios yo me he guardado todos esos aliados coreanos, esas empresas coreanas. Y por eso los invito, querida Miriam, una vez más a la conferencia del 25 de octubre. Reserven su cupo al 772-99653. Pueden enviar un mensaje de WhatsApp. Y bueno, no es la única conferencia. Las demás ciudades no se preocupen porque pronto vamos a ir a Santa Cruz, a Cochabamba. Y bueno, todos los que sueñan con ir a Corea van a poder ir. Muy bien, gracias por haber venido. Me están pidiendo que te despidas en coreano. Claro que sí. ¿Por qué no? Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por haber estado en esta entrevista. Gracias a ustedes como siempre. Gracias por haber estado con nosotros, con Anani. Contándonos estas buenas nuevas, pues despedimos el programa. Por buen descanso. Y el alma está abierta porque aquí...